El triunfo hacía falta y llegó prácticamente en los últimos minutos. Sí, un triunfo muy esperado hace mucho tiempo. Lo venimos trabajando todas las semanas. Juego luchado, como ustedes pudieron ver. Y se dio, quedó una ahí. Y era la ocasión que tuvimos y la echamos adentro. Así que contento por todos mis compañeros y por el gol que me salió y fue la fortuna. Se decía que se mantenía el mismo equipo que había jugado muy bien y logrado un triunfo ante Mayeco. Nuevamente, el juego, ¿cómo lo calificas tú? ¿Fue tan bueno como decían? No, este partido fue completamente distinto. Fue muy friccionado. Ellos le pegaban todo para arriba. No jugaban nada, solo los pelotazos. Y allá con Mayeco tuvimos otro juego. Más trato de balón, la cancha más amplia. Pero con gorro lo sacamos. Teníamos que dejar los tres puntos sí o sí para tratar de salvarnos. Y esperamos el resultado allá de Mayeco que nos ayude un poquito para cortar distancia. Bueno, ¿cómo te sientes por haber marcado el gol tan importante? Sí, contento. Y va con dedicatoria a mí, para mañana mi mamita que siempre está conmigo apoyándome. Que la amo mucho y es para ella. Y bueno, para todos los hinchas que esto... Yo tuve una entrevista la semana pasada, creo, y hace tres semanas. Quería que lo vamos a salvar y sí o sí lo vamos a salvar. Estamos convencidos, el grupo está convencido. Y vamos a salvar a este lote.